Después de la tormenta La noche más oscura Tiene su aurora Tiene su amor La vida más perdida Tiene esperanza Del Salvador No importa que el pecado Te haya manchado Con su maldad Pues Cristo te perdona Y te corona De santidad Jesús hoy nos invita Con voz bendita A ir a Él Su paz nos asegura Y nos ofrece Ser siempre fiel Con Cristo triunfaremos Y en Él tenemos Buen capital Marchemos victoriosos Siempre gozosos A Canaán Marchemos victoriosos Siempre nosotros A Canaán A Cana A Cana A Cana A Cana